¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes amigos Aquí estamos, somos 33 tocando rock argento en Benimaclet ¡Esto es Rock and Roll! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, theatrido! ¡Naría ese! como un botín está de Mouse y con padding Bandar a su Somebody son más Así, mi madre de mi mente se le va de su lado hasta el rey Como te decías, hasta que de verdad sabré Y así, todo la deseo, sí Por salud, la barra está en el suelo Ciudad de un plafo más tan bonita Y así, todo la deseo ién no hombre con ciento Y así, todo y no xuyo No tienes que decir nada Y así, todo el mundo Y así, todo el mundo entraí ¡Espént el plafo más tan bonita Y así, todo el mundo M Ariadra T no payas Y así, todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!